Cuando te piden la moto prestada Yo, perrito, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó, papi? Cuéntale Perrito, necesito un jugador tuyo, es todo que no me diga que no Ahora, ¿qué favor necesita? Ay, perrito, mire, préstame la moto, hágame la vuelta, todo bien, mire, que es que lo va a hacer un jugador a mi mamá Va a comprarme esta silla en la droguería de la esquina Yo no me demoro, usted sabe que la droguería que hay aquí nomás Por eso, Dios mío, la droguería que hay en la esquina, vaya a pie Perrito, se lo colaba una mano Yo soy su padre, nosotros nacimos juntos, usted mire, con la que sabe, no me presto la moto Pero todo bien Gracias, mi mamá, no me vuelvo a molestar, chao Espere, perrito, espere, espere Sí Venga, venga, venga Tome, yo se la voy a prestar, pero no se demore que tengo que ir a hacer una diligencia, tome Ay, gracias, perrito, no, yo no me demoro, yo voy a ir para allí nomás Gracias, perrito Gracias, perrito Ágale, no se demore, me la cuida, usted sabe que yo, mejor dicho, es que a mí no me gusta Pero no me demoro, bueno, no se demore Así siempre me dice, siempre me dice lo mismo Bueno, ojalá no me arrepienta de lo que acabé de prestar Yo, perrito Gracias por ahí, por el favor, no, le debo una ¿Qué pasó, perrito? Usted sí es pasado Digo que un momentico acá la droguería, que la esquina Me tomé un poquito de la tarde, pero aquí estoy Gracias, perrito Gracias Y aparte de eso, se va No, no sea así Venga, el menú M para la gasolina No se vaya, no sea así Venga